Por eso valoro mucho al comerciante, porque es gente bien chambeadora. Yo por eso siempre defiendo al comercio, porque es gente buena, gente trabajadora, que sabe lo que es chambear y que peso que entra en la bolsa es peso sudado por el trabajo de la familia. Y que aparte desde niño nos enseña a trabajarse o no, porque esta es una empresa familiar y somos buenos vendedores. Y ahí se te quita la pena y la vergüenza, como hemos dicho, vergüenza robar, trabajar nunca nos tiene que dar vergüenza, al contrario. Orgullosos siempre, sientanse orgullosos de ser comerciantes. Han confiado en nosotros y no les hemos fallado, no les vamos a fallar, sigan creyendo en nosotros porque estamos para trabajar unidos.